Te queremos mejor alimentado, ahora te trae recetas para todos los días. Hoy un sencillo pero delicioso gustito para el paladar, chuletas ahumadas en salsa de pili. Para saborearla necesitas lo siguiente, 4 chuletas ahumadas fritz, 2 cucharadas de mermelada de piña gustadina, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de vinagre gustadina, 1 cucharadita de ají picado, 1 cucharada de cebollín picado, 1 cucharada de maicena, sal y pimienta al gusto. Esta y otras recetas en www.tqma.tv Dora las chuletas con mantequilla. Retíralas y en la misma sartén incorpora el vinagre con media taza de agua caliente. Agrega la mermelada de piña, sal, pimienta, ají y revuelve. Incorpora la maicena ya disuelta en agua. Cuando espese, aumenta el cebollín y mezcla. Incorpora las chuletas para que se calienten y sirve con arroz blanco. Querida Valeria de Cuenca, lo bueno de hacer recetas con productos fritz es que te ahorra mucho tiempo en la cocina, ya que vienen listos para consumir. Esta receta rinde 4 porciones, su costo es de 1.87 centavos por porción y tiene 189 calorías. Desde la cocina de Pronalca, te queremos mejor alimentado.